Que se llama La canción del soldado y Rosita Pasos Y ya a las 12 de la noche Están en la red dando vuelta un clip que dirigió Romina Ricci Sobre ese tema que es durísimo Durísimo, así que si son impresionables o impresionables no lo ven Vamos con esto Un trueno azul Brillo en el cielo El exocent Cayó muy lejos Nos montamos Entre los perros Fuimos gloriosos Los pichis cielos Hay que matar al enemigo Nos falta alma Nos falta vida La libertad Por la que fuimos Hoy Nadie nos ama No hay más amigos Cuando 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 Al vi Rosita pasos Me cobió Entre tus brazos Entre tus brazos No conocía No conocía Es que la guerra Nos asesina No conocía No conocía No conocía No conocía Saben que no me expliquen, que no me miren, no me supliquen. Te quiero mucho, no siga pasos, te juro que no es tu voz. Soy un soldado.